¿Cuándo te agarras el bicho de la cocina? Por culpa de ella y por culpa de mis abuelas, las dos. La italiana por un lado y la criolla por el otro. Que cocinaban. Eran unas maravillas, pero eran mujeres excepcionales que vivían además metidas dentro de la cocina. Y la que hereda de su madre el arte de la cocina fue justamente mi madre. Y yo me crié entre medio de toda esa actividad. Así que yo, que quería estudiar Derecho y estudié Derecho y Notariado, pero que nunca me recibí porque sobrevino la dictadura y dejé de estudiar, directamente mi pasión era estar con él en la cocina de los restaurantes o con las mujeres de mi casa. Así que cuando tuve que decidir dejar de estudiar por la dictadura y hacer otra profesión, me reconvertí en lo que en definitiva mandaba el interior, el cocinero. ¿Por qué cambió tanto la cocina? Si fuimos bien alimentados. Bueno, más o menos. Fuimos bien alimentados porque lo que hicimos fue aceptar que lo que teníamos que hacer era alimentarnos primigeniamente para subsistir. Después, a influencia de mirar hacia Europa durante muchísimos años, nos internamos en una cocina clásica, contundente, que hace un abuso enorme de los aceites y de las mantecas y de las harinas y del producto básico de nuestra alimentación, porque tanto la Argentina como el Uruguay pertenecemos a la América de Carne. Quiere decir que tenemos nuestra satisfacción a través de la carne. Eso no quiere decir que la comamos bien, que la hagamos bien, que la procesamos bien. Y empezamos en definitiva como nuestra cultura no tiene una base indígena grande. Ustedes tienen una parte del país con una influencia indígena que es lo que los remite al lugar de nacimiento. Pertenecemos a la América Latina. Pero nosotros no. Nosotros no tenemos una influencia ni un desarrollo de las raíces indígenas como para que nos hayan marcado a fuego. Y entonces lo que tenemos es que nuestra cultura baja de los barcos es una cultura de la inmigración. Hay una reconstrucción a través de la memoria gustativa prustiana de los platos europeos, pero que dejan de ser europeos y pasan a ser nuestros por el uso reiterado, inveterado como costumbre. Pero eso no quiere decir que estén bien hechos. Para nosotros son buenos porque nosotros sentimos en ellos la satisfacción. Eso no quiere decir que estén bien. Me hablaste de la trágica mamá. Sí. Pero no de papá. Ah, bueno, papá era un hombre. Papá era un hombre muy particular. Era un hombre genial. Pero yo no tenía con él, no tuve con él una relación así de estar en conjunto conversando como estoy conversando. Sí, sí. Conversaba muy pocas veces con papá. Y papá era muy crítico de la forma de vivir que mi madre y yo teníamos. Entonces, para él nosotros derrochábamos, para él nosotros comprábamos las amistades, para él nosotros... Esa filosofía de la carza de puertas abiertas que todo el mundo viene y hace lo que quiere, bueno, eso con él era muy complicado. Pero era un muy buen tipo. Yo, es uno de los pequeños así, nubarrones que tengo en la vida y es que se murió sin que yo le pudiera decir que lo quería mucho. ¿Nunca? Nunca. Porque yo me enteré... Bueno, porque los hombres no se decían, te quiero, no se besaban. No, pero yo sé, eso es cierto. Pero yo me enteré de cosas de papá que después de muerto que me hubiera gustado saberlas estando vivo. Y ahí hubiera, yo hubiera cortado esa cosa, esa cosa de distancia que habíamos establecido en los últimos años y me hubiera acercado un poco más a mi viejo. A tu edad, a mi edad, ¿se piensa en la muerte o no? Sí, ¿se piensa en la muerte? Sí, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Absolutamente para nada. No le tengo para nada miedo a la muerte. La muerte va a llegar en el momento que tenga que llegar. Yo estaré tranquilo esperándola, ¿sabés por qué? Porque en la vida he hecho siempre lo que quise, fui libre, justo y no le he hecho mal a nadie. Y espero que me recuerden no como un cocinero famoso o un comunicador magnífico, espero que me recuerden como una buena persona. Mirás para atrás. Sí. ¿Qué ves? Veo un muchachito que en muchos momentos fue agredido, fue discriminado desde el gordo puto hasta puto de mierda, que vivía de alguna forma tratando de ocultar su verdadera forma de ser y de sentir, que fue creciendo y fortaleciendo su personalidad a través del estudio y tratando por todos los medios cada día que se afeitaba decía la frase conmigo no van a poder. Y no pudieron. Y no pudieron. de la carne y un auto y y Gracias por ver el video.